Muchachos ve, toda la temática de Mario Bros, mire Mario Bros con su pollito acá en los rincones de Perú puedes encontrar esta temática Hola gente que tal, soy Julio Cosa Valente, bienvenidos a un nuevo vídeo más en mi canal Travel Alone, en esta oportunidad me encuentro en Conachuco a 4 horas de Trujillo, estaba paseando por la plaza, algo me sorprendió porque una temática bien chévere, he pasado por ahí nomás este hermoso lugar de Guamachuco en la noche se ve muy hermoso, muy hermoso, así que nos vamos allá Gente, este lugar se encuentra a media cuadra de la plaza de Guamachuco, se encuentra generalmente en el Giron Ramón Castillas 372 Guamachuco se encuentra a 4 horas de la ciudad de Trujillo, en la misma plaza puedes encontrar este hermoso lugar con la temática de Mario Bros, esos tiempos, esas épocas noventeras El horario de atención es de 6 de la tarde hasta 10 y media de la noche Puede ver un aboguito, hasta la misma caja tiene por dentro el logo de Mario Bros, te sientes como esos tiempos noventeros, te sientes feliz, acá también vemos a Luigi, todo de temática de Luigi y obviamente el protagonismo Mario Bros, también vamos a ver a su hermano Super Mario chique con una temática ya del Mario de los 90 Aquí no ha jugado Mario Bros Nos hace recordar esos tiempos de que nosotros ya tenemos ya de base de 3 y tal, a mí también los pequeños también Y la mesa también tiene dos temáticas igualito al de Mario, mira acá también la princesa Mayormente más es de pollerías para los niños y para todos los demás No, 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 no solamente, también es de amigos También tiene acá, ven, el Mario Bros También tiene Nintendo para los machiburos, mira, mira, está esperando, ¿sabes jugar Mario Bros? A ver, a ver, tiga, tiga, tiga Y acá también hay otro Esa es mayormente para la gente que piden otra vez A ver, vamos a jugar a ver Mira, y con retro, ¿ah? También tiene amigos También tienen, también tienen Vamos a jugar uno de esos juegos Pero muchachos, mientras esperamos nuestro aboguito, vamos a recordar los viejos tiempos Con este viniendo que es de los 90, ¿no? A ver, vamos a estar brincando Facebook, Instagram Acá está B En la dirección, Juan Ramón Castilla 372, simplemente al frente del De los machucos, vamos a ver qué cartas tiene Qué podemos Aprendernos, mira Todo, todo simplemente dice Mario Bros Mira, Super Mario Bros Chicken Palabrasano de Soles Acá están las Nuestras salsas, mire Y las salsas varían, mire, mire las salsas Mario Aje amarillo, ajá, orégano Nuestros secretos, Luigi La salsa Yoshi Barbecue de arándanos Barbecue de maracuyá, barbecue de ketchup Menú infantil también tiene Menú infantil también tiene Mini Super Mario Chicken 9 soles Miren muchachos, ve Ensalada Combos Mostró también Combos acá, también allá Así que vamos a probar, ¿eh? Vamos a hacer nuestro pedido, muchachos Ahí en Guamachuco Que se ve divino y riquito, ¿ah? Ay, ay, con toda la combinación Perfecta Y sus cremas, como dice, ¿no? Diferentes cremas para este Para este plato bien rico ¿Sabes dónde? Acá Super Mario Chicken Ahí está, ahí Mario Llevanta su pollito Chicha morada artesanal acá Los de Guamachuco Los hicieron su dirente secreto Vamos a probarlo Vamos a ver, ¿no? Muchachos, voy a contarles un poco Ayer justamente estaba en este establecimiento Para hablar con el señor Pero lamentablemente el señor ya Ha salido Voy a contarles un poco de historia De lo que me contó Por qué esta temática de Mario Bros Desde eso Vamos a probar este pollito Que está delicioso Dice que tiene las Los ingredientes de Mario Bros Pero vamos a ver si es de verdad, ¿no? Vamos a ver si es de verdad, ¿no? Un pollitito para mí Vamos a probar la silla morada Muy diferente lo de Ima Demasiado Muy de repente, muy muy diferente Bueno, como lo comentaba muchachos Iba, que en este lugar era un mini market A causa de la pandemia Él tuvo que cerrar este lugar, ¿no? Ya estaba en nada Ya estaba en nada Pero dice el señor Luis con su hermano Eran hinchazas de Mario Bros Hasta ahorita, dice Justamente porque él colecciona muñecos De Mario Bros De algo fuera de lo común Lo que ven acá en Huamachuco Claro, dice fuera de lo común Hacer una temática De una pollería Con la temática de Mario Bros De los 90 Luigi De esta de acá, de acá Pasarla solamente en esta temática Para que ustedes también Cuando vengan acá a comer Se sientan como ya en En esa época cuando teníamos 10 años, 8 años, 9 años, ¿no? Y no solamente eso Al momento de esperar su pollo A la parte de atrás De los juegos especialmente de Mario Bros ¿No? Pero juegos también de Mario Bros Actualmente Noventas Mario Bros En toda clase de Mario Bros Mientras que uno pide su pollo Tú puedes ir jugando, jugando, jugando Y no hay problema Ya con hasta tu pollo Puedes ponerlo en donde sea Estar o pausa Si es tu pollo Puedes seguir jugando No hay ningún problema Me dijeron Gente, gente Hay un poinazo De verdad Un poinazo Y mientras que tomas tu pollo Puedes seguir viendo la temática Lo de Super Mario Bros, ¿no? Te sientes como en casa ¿Verdad? Tranquilo Un lugar tranquilo Un lugar que te puedes identificar Con estos Con estos que marcamos de infancia Pero muy rico gente Y la temática Perfectamente Acá apelo, apelo Una cosa novedosa Una cosa de ingenio Y con este Figura hermosa Nos despedimos No se olviden Suscribirse a mi canal Y darle click a la campanita Y mis redes sociales en Facebook En Instagram Y en TikTok Así que con esto Nos vemos Chau